...completas, nuestro guía es... ...en sí ya de la casa y en... ...y en... ...variada arquitectura, trabajos en bronce, en metales y... ...en la casa de estilo colonial, con techos de tejas y con forma de terraza. Y bueno, los jardines de estilo andaluz, del sur de España, la verdad que son muy bonitos. Muchas gracias.